hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más hoy tenemos el caso de lucas tronch perdón de vuelta por mi pronunciación en francés creo que cada vez que un caso en francés digo lo mismo mi pronunciación de nombres imposible no lo sé hacer lo intento y lo voy a intentar pero sepan disculpar porque probablemente salga muy mal ahí arriba en el que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas recomiendo instagram porque ahí hay fotos de mis gatas si quieren verlas y sin nada más que decir comencemos lucas nació y creció en la ciudad de bagnews sur ses al sur de francia era hijo de eric y natalie tronch además tenía dos hermanos llamados valentín y arthur uno mayor y el otro menor respectivamente los padres de lucas eran ambos ingenieros y trabajaban en la marcule nuclear site una planta de energía nuclear cerca de la ciudad la familia gozaba de una buena posición económica es decir no tenían demasiado dinero pero todas sus necesidades estaban cubiertas su casa estaba ubicada cerca de grandes viñedos campos y bosques desde pequeño a luca le gustaba mucho la naturaleza realizar actividades al aire libre y explorar distintos lugares es así que desde temprana edad se unió a un grupo de scout donde aprendió habilidades de supervivencia y tuvo muchas experiencias al aire libre en distintos campamentos y expediciones que realizaban en grupo llegando a la adolescencia luca comenzó a estudiar en la secundaria adver einstein donde le iba muy bien en sus clases además realizaba varias actividades extraescolares todas ellas deportivas él se destacaba en el badminton y la natación a la par de todo esto luca seguía participando de su grupo de scout uno llegaría a pensar que un chico que hace tantas actividades en grupo sería una persona extrovertida sin embargo luca era más bien introvertido no tenía un gran grupo de amigos y era más bien reservado y callado en la escuela su familia lo describía como un chico alegre bondadoso y caritativo le gustaba mucho ayudar a los demás siempre que pudiera entre sus hobbies además de todas las actividades que hacía estaba la geología desde los 12 años que luca recolectaba piedras de distintos lugares cuando salía a explorar o en otras oportunidades él tenía la esperanza de encontrar piedras valiosas o fragmentos de meteoritos incluso había diseñado un dispositivo casero con imanes para detectar este tipo de piedras para terminar de dar contexto los meses antes a la desaparición luca vivía su vida normalmente el fin de semana anterior a los hechos luca fue de campamento con su grupo de scouts cuando volvió a su casa le contó a sus padres que la había pasado muy bien y que estaba muy entusiasmado con ir nuevamente a un campamento es bajo este contexto que pasamos al día de los hechos era el 18 de marzo del 2015 un miércoles como todos los días luca se despertó temprano desayunó y luego su madre lo alcanzó hasta la escuela pasó toda la mañana ahí sin ningún problema y al mediodía regresó a su casa para almorzar ahí estaba la niñera que cuidaba a arthur el menor de los hermanos de 10 años en aquel momento y almorzaron juntos más tarde llegó su hermano valentín junto con él asistieron a una fiesta de cumpleaños de un compañero para las 4 de la tarde ya estaban nuevamente en casa ambos más en la tarde tenían clases de natación generalmente valentín y luca salían juntos a las 5 de la tarde e iban hasta la parada de colectivos pero ese día se les hizo un poco tarde valentín ya estaba listo para salir cerca de las 5 y 5 pm pero luca todavía no estaba listo así que le dijo a valentín que se adelante y él lo alcanzaría en unos minutos en la parada se estima que luca salió de la casa a las 5 y 10 es decir 5 minutos después que valentín con él llevaba una mochila y su celular pero nunca llegó a la parada valentín estuvo esperando hasta que alrededor de las 5 y media lo llamó el colectivo ya estaba llegando sin embargo el celular de luca al parecer estaba apagado su hermano supuso que luca no tenía ganas de ir a la pileta y se quedó en la casa así que simplemente se fue solo a las 8 de la noche la madre fue a esperarlos a ambos a la parada de colectivos y se sorprendió cuando solamente vio que valentín salía le preguntó dónde estaba su hermano y éste le dijo que se había quedado en casa pero natalie estaba en la casa desde las 6 de la tarde y luca no estaba allí preocupados comenzaron a llamar a amigos de luca para ver si alguien sabía algo pero nadie lo había visto también llamaron a hospitales para ver si había tenido un accidente y había sido derivado pero tampoco había señales de él ahí finalmente fueron a hacer la denuncia a la policía quienes inmediatamente se pusieron a investigar la policía comenzó a buscar a los alrededores para ver si había algún rastro de luca lamentablemente no había ninguna pista también se comenzó una campaña en redes sociales y a pegarse carteles con la cara de luca y su información por toda la ciudad en los primeros días de búsqueda comenzaron a aparecer varios testigos algunos decían haberlo visto el día de la desaparición entre las 5 y las 6 de la tarde caminando en dirección a los viñedos todos coincidían en haber visto a un joven de mediana estatura y cabello claro caminando en la misma dirección la descripción del chico coincidía con las características de luca luego comenzaron a aparecer testimonios de gente que vio a un chico similar pero en días posteriores a la desaparición el 19 de marzo es decir un día después de la desaparición dos testigos aseguraban haberlo visto uno atravesando un campo y otro dijo ver una silueta de un chico en lo alto de una colina todos estos lugares donde supuestamente luca había sido visto eran examinados por los investigadores incluso llevaban perros rastreadores a la zona pero los resultados siempre eran los mismos no se hallaba ninguna pista que diera con el paradero de este chico tampoco se podía confirmar con certeza que ese chico o chicos que la gente veía fueran luca podía tratarse simplemente de personas parecidas una semana después de la desaparición un hombre llegó a dar su testimonio se trataba de un motociclista que vio a un niño caminando al costado de la ruta camino a la ciudad de es brezón este hombre intercambió unas pocas palabras con el chico y lo siguió por un par de metros hasta que sus caminos se separaron luego llegó al pueblo y vio en una tienda pegado un cartel de la desaparición de luca e inmediatamente pensó que el chico que se había cruzado era luca así que fue a dar su testimonio a la policía los investigadores nuevamente buscaron por esa zona con cientos de voluntarios perros rastreadores y hasta helicópteros pero nuevamente estas búsquedas no dieron ningún resultado frustrados por la falta de pistas y no los resultados de las búsquedas comenzaron a formarse las primeras hipótesis en las que descartaban que luca haya huido de casa y una de las principales líneas de investigación sería que luca fue secuestrado o que alguna persona estuvo involucrada en su desaparición los reportes de la compañía de celular de luca llegaron y estos confirmaban que su celular había dejado de recibir señal a las 5 y cuarto de la tarde es decir que estaba apagado desde esa hora esto es cuatro minutos después de haber salido de su casa por lo que es muy probable que él mismo lo haya apagado luca no utilizaba muchas redes sociales ni siquiera tenía cuenta de facebook por lo que la teoría de que pudo haberse contactado con algún extraño por redes sociales era muy poco probable su familia dijo que él solía usar mucho la aplicación snapchat por lo que los investigadores solicitaron a los eeuu un registro de las conversaciones que había tenido luca por esta aplicación cuando llegaron los historiales de las conversaciones y fueron examinados no se encontró ninguno que fuera sospechoso o que estuviera relacionado con su desaparición también se examinó su computadora y su historial de búsquedas en internet y nuevamente no se halló ninguna pista así pasaron las semanas y los meses y las investigaciones no avanzaban casi nada en octubre del 2015 es decir siete meses después de la desaparición la familia tronch comenzó a recibir cartas anónimas que decían que luca estaba vivo sano y salvo continuaron recibiendo estas cartas por casi un año mientras la policía intentaba averiguar de dónde provenían finalmente en 2016 lograron identificar a la persona que enviaba estas cartas gracias a las cámaras de seguridad de una oficina de correos inmediatamente arrestaron a este hombre de 57 años se realizaron allanamientos en su casa y fue interrogado en varias ocasiones pero no había nada que lo vinculara con la desaparición de luca se determinó entonces que simplemente se trataba de un mitómano y fue sentenciado a un año de prisión por entorpecer las investigaciones fue en el año 2016 cuando se realizó un identikit de un hombre que algunos testigos identificaron como sospechoso que había estado cerca de la casa de los tronch a la hora que desapareció luca este hombre de características bastante reconocibles fue identificado recién en 2018 cuando la policía investigó sobre esta persona nuevamente no encontraron ninguna evidencia que lo relacionara con la desaparición de luca así pasaron varios años más sin ningún mayor avance en el caso la familia de luca no dejó en ningún momento de luchar por su hijo el caso de luca se volvió de interés nacional y salieron en varios noticieros y programas contando la historia y dando información sobre los avances de las investigaciones finalmente en julio del 2021 más de seis años después de la desaparición de luca se hallaron sus restos en una zona de acantilados a un kilómetro de su casa junto a sus restos los cuales ya eran un montón de huesos se halló su mochila ropa y su celular todo en un estado bastante deteriorado cabe preguntarse por qué tardaron tanto en encontrar el cuerpo si estaba tan cerca de la casa hay que tener en cuenta que era un área de muchos acantilados y de difícil acceso aún no se tiene mucha información debido a lo reciente del descubrimiento pero los análisis preliminares descartaron la hipótesis de que haya sido secuestrado y esto nos da paso entonces a las teorías si bien hay varias teorías de lo que le pudo haber pasado a luca a grandes rasgos se dividen en dos principales si fue un accidente o no debido al larguísimo tiempo que pasó el cuerpo de luca a la intemperie su descomposición no dejó más que unos pocos huesos por lo que no se pudo determinar nada con la autopsia ni su fecha exacta de muerte ni su causa por todas las pruebas que recolectaron los investigadores creen que la principal hipótesis es que luca haya tenido un accidente y haya caído desde las alturas también está la posibilidad de que lo haya hecho a propósito y se haya quitado la vida si bien luca a simple vista no parecía presentar signos de depresión o pensamientos suicidas es una posibilidad que haya estado pasando por muchas situaciones de estrés y mucha presión debido a todas las actividades que hacía y la presión de hacerlo todo bien sin embargo la mayor hipótesis es que simplemente haya sido un accidente a luca como dije antes le gustaba mucho salir a explorar y era sabido que le gustaba coleccionar rocas tal vez esa tarde decidió en vez de ir a la pileta salir a recolectar rocas y en un desafortunado accidente cayó desde una gran altura por el otro lado también está la posibilidad de que haya un tercero involucrado en todo esto sin embargo no hay muchas evidencias que apoyen estas hipótesis y son más bien meras especulaciones también está la posibilidad de que alguien lo haya visto como una presa fácil lo haya asesinado y lo haya dejado ahí claramente no tenemos suficientes pruebas como para saber qué le pasó antes de morir así que todo lo que podemos hacer es simplemente especular pero bueno hasta acá llegamos con el caso díganme qué opinan abajo en los comentarios que los estoy leyendo les recuerdo que ahí abajo en la descripción tienen dos links importantes uno es para dejarme casos personales de gente que conozcan de ustedes mismos de familiares cercanos de quien quieran y si es todo anónimo en segundos por si quieren descargarse nordvpn y usar mi código para un buen descuento acá están los patreons y los miembros del canal gracias por apoyarme todos ustedes desde esas plataformas así como también acá mismo en youtube realmente lo aprecio muchísimo y sin nada más que decir acá tiene un vídeo nuevo acá tiene un vídeo recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo adiós